Eros es el dios del amor. En un principio se consideraba nacido la par de Gea y del caos, pero la tradición más aceptada y difundida establecía que era hijo de Afrodita, diosa del amor, y de Hermes, mensajero de los dioses. Gracias a los poetas clásicos, Eros adquirió su fisionomía más conocida que es la de un niño alado, que se divierte llevando el desasosiego a los corazones, y una de sus víctimas fue el crónida Zeus, como veremos en este diálogo. Eros y Zeus Si en alguna cosa me he equivocado, Zeus, perdóname, pues solo soy un niño, y todavía no tengo uso de razón. Tú, un niño, Eros, tú que eres mucho más viejo que Yapeto, ¿acaso por qué no llevas barba ni tienes ganas? ¿Pretendes pasar por un niño, siendo como eres un viejo bribón? ¿Y qué grave ofensa ha podido cometer contra ti ese viejo que dices que soy yo, para que intentes cargarme de cadenas? Mira, maldito, si la ofensa es pequeña, te pitorreas de mí de tal forma que ya no queda nada en que no me hayas convertido. Sátiro, toro, oro, cisne, águila. En cambio, nunca has conseguido que ninguna se enamore de mí, ni recuerdo que ninguna mujer me haya deseado gracias a tu intervención. Más bien, he tenido que usar brujerías con ellas, y ocultar mi propia persona. Así ellas aman a un toro o a un cisne, pero si me ven como soy, se mueren de miedo. Es lógico, Zeus, porque al ser mortales no soportan tu mirada. Entonces, ¿cómo es que a Apolo lo aman Branco y Jacinto? Sí, pero en cambio, Dafne lo rechazó a él también, a pesar de su cabellera y su rostro barbilampiño. Pero si tú quieres que te deseen, no agites la égida ni lleves contigo el rayo. Más bien, preséntate lo más aductor posible. Déjate caer los bucles a los dos lados de la frente, recogiéndolos con la trencilla. Ponte un traje de púrpura. Cásate sandalias de oro. Camina rítmicamente al son de la flauta en los tímpanos. Y verás cómo te siguen más mujeres que las menas desde Dionisio. Vamos, anda. No se optaría que me desearan a cambio de ponerme de esa manera. En ese caso, Zeus, no trates de hacer el amor, pues esto es lo más fácil. No, yo quiero más, pero quiero conseguirlo por medios menos costosos. Con esta condición, te dejaré libre.